¿Qué es la lechera Topping de Nestlé? Nuevas variedades de la lechera Topping de Nestlé, con toda la cremosidad de la leche condensada a la lechera, sabor lemon pie y sabor chocolate. El Topping de chocolate está elaborado con leche fresca, azúcar y cacao. En el envase indica que una porción es igual a una cucharada y bien en este bote de 450 gramos. Es una base de leche condensada y cacao para utilizar en repostería. Ahora la abrimos para que veáis su textura y su color. Para abrir el envase debemos quitar la tapa y retirar la protección. Después colocamos la tapa y ya estaría listo para servir con su dosificador. El Topping Lemon Pie con leche fresca, azúcar y aroma natural de limón viene en este envase de 450 gramos. E indica que una porción es igual a una cucharada de Topping. Ahora lo abrimos para que veáis su textura y su color. Estos Topping están elaborados con leche fresca y están indicados para acompañar bizcochos, helados, frutas y yogur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!